Vienes del este, vas hacia el oeste, perdiste el norte, justo en el sur. Vienes del este, vas hacia el oeste, perdiste el norte, justo en el sur. Vienes del este, deja este, lárgate. Me fui, me largué y te vi, era de madrugada, las calles, las luces, las puertas, los cruces, metiste la mano, salimos volando, cruzamos el centro, llegamos al norte, tocaste mi cara, regalos, reproches, acabo la noche, acabo la noche, apareció el sol, salí de tu casa, salí de tu cama y desde entonces sé que solo están mis labios, solos mis oídos, sola mi voz, este es mi yo, acato mis errores, todas mis hazañas, este es mi lenguaje, yo soy tú, perdiste la partida, creyendo en la victoria, el monstruo de la tele, siempre él, juega con ventaja, no comete errores, ataca por la espalda, sale que nosotros somos la gente, el grito del presente, nosotros el puño, hundido en su frente, somos la causa, todo por el tiempo, el tiempo es vida, la vida es vosotros, vosotros los nuevos, vosotros el futuro, mi casa es tu casa, su casa, la nuestra, la vuestra y la suya, estamos aquí juntos, nos gusta lo bueno, cuidado con ellos, ellos son el frío, ellos los políticos, ellos la espada, ellos la espalda, ellos son buenos, eso cuentan ellos, como pueden dormir tranquilos, ellos vosotros, nosotros, él, tú besas el aire que besa mi cara, ellos vosotros, nosotros, él, tú eres la luz cada mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!